El amor del Señor ha hecho por nosotros, ¿está bien? De tal manera, le damos gracias Señor, que pasamos, ayúdenos con sus manos esta mañana y hacer música. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas copas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo, oh di conmigo gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz. Gracias, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esta cruz. Es un amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Vamos a decirle de tal manera, de tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron, y fueron esas copas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Oh, cuánto están alegres de ser nuevos. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz. Gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esta cruz. Amor sin condición. 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 Cardona, saludos Lupita, Marta Alicia Moreno, buenos días dice Martita, claro Martita buenos días también para usted, buenos días para todos, buenos días este es el día del señor, este es el día domingo, este es el día que hizo el señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él, no sé cuántos puedan decir un fuerte amén desde ahí desde donde están, porque en este día, acuérdese el primer día de la semana, es el día que el señor Jesucristo resucitó, Hilda también se nos une, saludos a Yoli también, Yoli Cardona, saludos Yoli un abrazo para ti, para toda tu familia, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Bueno, le decía que la iglesia se reúne el domingo, aunque ahora nos estemos reuniendo por este medio, ya a partir del domingo que viene, domingo 7 de junio, estaremos reabriendo, no la iglesia, pero reabriendo el edificio, la iglesia nunca se ha cerrado, la iglesia ha estado aquí, ha estado abierta, porque la iglesia somos usted y yo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero a partir del domingo que viene, 11 y media de la mañana, estaremos reabriendo el edificio para las reuniones normales de domingo. Un consejo le di el viernes, no llegue tarde, porque las reuniones solamente van a durar una hora, así que si usted llega tarde, ahora sí que va a ser muy probable que llegue solo a la MEN. La familia Gamboa se nos une, saludos familia Gamboa, teníamos días de no notarles por aquí, pero qué bueno que están ya conectados, listos para ser edificados y para escuchar la palabra de Dios. El otro, bueno, tengo otro anuncio, el martes, vamos a estar, martes, este martes, vamos a estar reuniéndonos en el edificio a las 10 de la mañana, aquellos que puedan, y para acomodar las sillas, acomodar las clases de los niños, que queden con el distanciamiento requerido, etcétera, y también si alguien no puede en la mañana, vamos a tratar de reunirnos a las 6 de la tarde, para si quedó algo para hacer, no estoy seguro si quede, porque depende de cuántas personas vienen a ayudarnos en la mañana, pero si queda algo, y usted dice, si me necesitan, yo estoy listo, a lo mejor todo lo que queda es en una buena disposición, pero de todas maneras, este martes, todos los que puedan a las 10 de la mañana, ahí vamos a estar acomodando las sillas, acomodando las clases para que los niños estén seguros, y bueno, y si usted no puede en la mañana, anótese, mándeme un mensaje, porque de otra manera no voy a poder saber, no nada más llegue, porque a lo mejor a las 6 ya no hay trabajo, entonces mándeme un mensaje si es que usted quisiera venir a las 6, si quiere venir a las 10 de la mañana, usted nada más véngase, ahí vamos a estar. Muy bien, ¿quién más? Belinda, Belinda, saludos, Belinda, recordábamos esos, adorábamos a Dios con esos cantos preciosos, que nos recuerda lo maravilloso que es el amor de Dios, saludos a Belinda y a toda su familia, también Lidia, Lidia Olmos se nos une, saludos amada Lidia, para ti, para tu familia, que la gracia de Dios esté siempre, siempre, siempre con cada uno de ustedes. Bueno, ¿cuál sería otro anuncio? No, nada más eso, eso es todo lo que tenía para anunciarles ahora, al final volveré a repetir el anuncio para aquellos que no lo oyeron, pero recuerde, 7, domingo 7 de junio, regresamos, abrimos el edificio otra vez para las reuniones, dice la familia Gamboa, bendiciones, pastor, y para todos nuestros queridos hermanos, gracias, Víctor, Daría, Javi, Itán, saludos para todos ustedes. Lidia nos dice, buenos días, pastor, claro, Lidia, buenos días para ti, para todos, todos, gracias a Dios. Muy bien, entonces, el otro anuncio que ahorita sí es, pero súper, súper importante, es que usted puede convertirse en colaborador de, del reino de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Compartiendo el mensaje que usted está por escuchar. No cuesta casi nada hacerle share ahí en tu celular, en tu tableta, donde lo estés escuchando, y simplemente ponle, te invito a escuchar un mensaje de buenas nuevas. O simplemente compártelo y deja que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. La familia González, Joel, saludos para ti, tu familia. Nuestra amada Silvia Mesta también se nos une ya aquí, está presente. Silvia, recuerda, domingo 7 de junio abrimos el edificio para las reuniones de domingo, ya es el próximo domingo. Ahora, ¿vamos a seguir teniendo las reuniones en línea? Sí. Buenos días, dice Silvia. Vamos, los servicios como quiera se van a estar transmitiendo vía Facebook Live, de manera que las reuniones en el edificio van a quedar abiertas para toda persona que se sienta seguro de ir. Obviamente que esté sano, que no esté enfermo, todo lo demás. Vamos a recomendar el uso de mascarillas, sí, cuando interactuemos con la gente, porque cuando hablamos echamos saliva y micro, ¿cómo se dice? Partículas, micropartículas muy pequeñas que no se ven. Vamos a seguir todas las recomendaciones, si alguien tose, hay que hacerlo en el brazo, si alguien estornude, hay que hacerlo en el brazo, etcétera. Entonces, pero, con todo, creemos que Dios nos cuida, nos ha cuidado y nos cuidará. Así es que estamos listos, todos los que gusten. Martita dice, compartido. Qué bueno, Martita, gracias por ser colaboradora en el reino de Dios. También, Isabel Banda, se nos une. Saludos, Isabel, para ti, tu familia, qué gozo que estás aquí. Muy buenos días, dice, para todos y mil bendiciones. Recibimos todas esas bendiciones, porque en Cristo sí que somos bendecidos. Muy bien, amada familia, a compartir el video y ya estoy por comenzar. Permítame tomar un trago de café, como hacían los abuelitos, y estamos listos. ¿Están listos ustedes? Ya dieron compartir el video, como dijo Martita, y nos dejó saber que ya lo había compartido. Hágame un favor, mándele un mensaje a quien ve que todavía no se levanta, y dile, hey, póngale que timbre fuerte ahí, llámele por el messenger, porque ese timbra bien fuerte, y díganle, es domingo y estamos por comenzar el mensaje dominical. Saludos para todos, aquí vamos, entonces, con el mensaje, sigan dando sus contribuciones, sus aportaciones, la familia Zavala, saludos, Jaime, para ti, para toda tu familia, la gracia de Dios esté también con toda tu familia, y por favor, a compartir el video. Comenzamos entonces el mensaje. ¿Quién sería un hombre viejo que cuando se acercó a Jesús, le dijeron, tienes que nacer de nuevo? Nicodemo, dice Adelita, que está aquí con nosotros. Juan 3, 7, en el capítulo 3 del evangelio de Juan, vino este hombre viejo, era un líder, era un principal entre los judíos, pero él no entendía este asunto de tienes que nacer de nuevo, y Jesús mismo le dice, eres tu maestro israelí, no entiendes esto. Entonces, mira lo que te voy a decir, Mónica también se nos une, saludos Mónica, saludos Meche para ti, para toda tu familia. Este, esto pasó hace como dos mil años, y Nicodemo no entendía, y estoy seguro que dos mil años después hay muchísima gente que tampoco entiende cómo es este asunto de nacer de nuevo. Con la ayuda del Espíritu Santo, yo espero, mi deseo es poderte ayudar en este día a que por lo menos se te aclare un poco más de lo que ya has entendido. El mensaje lo titulé, cuando Cristo se manifieste en nosotros. ¿Lo anotaste? Cuando Cristo se manifieste, manifieste quiere decir se haga presente, se haga visible, se haga real, se deje ver, cuando Cristo se manifieste en nosotros. La mayoría de los versos hoy los vamos a estar tomando de Colosenses capítulo 3. Así es que, vamos directamente al punto uno del mensaje. Reconocer que resucitamos con Cristo. Para poder entender este asunto de nacer de nuevo, hay que reconocer que resucitamos con Cristo. Nuestra amada Juanita Hernández se nos une. Saludos Juanita, para ti, para tu familia. Capítulo 3 de Colosenses versos 1 al 3. ¿Me acompaña? Dice, si entonces ustedes han resucitado con Cristo, nota, ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando dice las cosas de arriba, no está hablando de estrellas, asteroides, cosas así, cometas. Las cosas de arriba es un lenguaje simbólico para decirnos las cosas que son más altas que las de la tierra. Las cosas del espíritu, las cosas del reino de Dios. Entonces, busquen las cosas de arriba, cosas pertinentes o relacionadas al reino de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra amada Yelitza se nos une también. Saludos y Graciela Rangel, para ti, para toda su familia. Saludos. Busquen las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado. ¿Cómo está Cristo? Sentado. Cuando está sentado quiere decir que ya acabó, terminó toda la batalla. Cristo no está librando ninguna batalla porque ya acabó y se sentó como rey de reyes y señor de señores. Amén. Verso 2. Pongan la mira en las cosas de arriba. Otra vez, lo concerniente al reino de Dios, las cosas de arriba, no en las de la tierra, incluyendo la pandemia, porque son cosas de la tierra. No es que no vamos a preocuparnos, no es que no vamos a tener cuidado, pero esas cosas no enfocamos nuestra vista en eso que está pasando, sino enfocamos nuestra vista en Dios, en su reino, en su poder, en su señorío, en que Él vive en nosotros. En eso ponemos las, la mira, en las cosas de arriba. Y llegamos al verso 3. Orale. Mira lo que nos dice. Ustedes murieron. En el lenguaje de la mayoría de las Biblias dice, habéis muerto. Ustedes fueron literalmente muertos. ¿Cómo morimos? Morimos cuando Cristo murió, porque Dios en Cristo se encargó de matar toda la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque esa humanidad estaba muerta desde Adán. Mi amado pastor Mario Lara, te mando un abrazo, pastor. Saludos, nos dice. Un fuerte abrazo, pastor Mario. Gracias por venir a visitarnos. También la hermana María Rojas dice, buenos días, bendiciones, claro. Gracias para usted también, amada hermana María. Verso 3 dijimos, porque ustedes murieron. Esto tiene que llegar profundo a nuestras vidas. Nosotros, la raza humana, morimos y nuestra vida, o la vida de ustedes, dice la Biblia, está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Bueno, porque recuerda, nosotros morimos. ¿Cuándo morimos? Cuando Cristo murió. Pero al mismo tiempo que morimos, amados hermanos, dice que resucitamos juntamente con Cristo. Entonces, el primer punto para entender lo relacionado a nacer de nuevo, es que yo fui muerto con Cristo, y también fui resucitado con Cristo. ¿A quién resucitó Dios? Mira que esta parte es muy importante. Dios nos resucitó a todos. Diga conmigo, a todos. A todos. Y cuando decimos a todos, no estamos hablando de todos los que vamos a una congregación. No estamos hablando de todos los que pertenecemos a alguna denominación, iglesia o religión. Cuando decimos Dios nos resucitó a todos, estamos hablando de toda la raza humana. Así como en Adán, todos mueren. En Cristo, todos serán vivificados, dice la Biblia, en aquel tiempo todos son vivificados hoy. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó, y Cristo ya se sentó a la derecha del Padre. Entonces, Dios nos resucitó a todos, juntamente con Cristo. Anota eso ahí en tus notas, porque eso es clave para llegar a entender bien lo relativo al nuevo nacimiento. Porque aquí viene, cuando cada uno de nosotros, o sea, aquí ya es, viene la persona individual. Cuando cada uno, por su espíritu, por medio del Espíritu Santo que Dios ha derramado ya en la tierra, Espíritu Santo no está por venir. Nosotros no oramos que baje el Espíritu Santo. Nosotros no oramos ser llenos del Espíritu Santo. No oramos que me toque el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo vive ya en nosotros, y también la Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no que te dio poquito y luego te va a dar más, y si te portas bien te va a dar más. No. Dios ya dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo. Y es el Espíritu Santo quien nos da la convicción para poder creer en Cristo y venir a Dios. Entonces aquí, cuando nosotros reconocemos, o sea, reconocemos eso que sucedió, que así como en Adán morimos, en Cristo resucitamos, fíjate bien lo que estoy diciendo, cuando reconocemos eso, amado hermano y hermana, se hace real en nosotros lo que ya Dios había hecho en Cristo hace dos mil años. En segunda de Corintios hay un verso que quiero que veas capítulo 3 y verso 16. Segunda, Corintios, vamos allá. 3.16, así como Juan, pero esto es segunda de Corintios. Mira lo que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hablando esto de los judíos, que al leer a Moisés o al leer la Biblia tienen puesto un velo y no pueden no pueden ver porque su entendimiento se quedó en el antiguo pacto sin darse cuenta que ya Dios comenzó en Cristo un nuevo pacto. Pero ese verso es significativo porque dice, pero cuando se conviertan al Señor, ese conviertan al Señor, simplemente es cuando reconozcan lo que ya Dios hizo en Cristo, dice ahí, el velo se quitará. Y aquí también se nos cae el velo de de las cosas que creíamos como verdaderas. Nuestra amada Liz Mérica Moya desde Puerto Ordaz, Venezuela. Saludos Liz Mérica, saludos a ti Abraham, a Joe, que espero que se se una también en algún momento. Cuando dijimos, aquí está Joe, mira, buenos días, saludos Joe, qué bueno. Dijimos que cuando cada uno de nosotros por su espíritu reconocemos, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Lo que Dios hizo ya en Cristo, que nos mató a todos y nos resucitó en todos. Reconocer eso, amados hermanos, hace que se haga real lo que ya sucedió hace dos mil años. Buenos días, dice Liz Mérica, gracias, saludos también para ti. Arely Sánchez también se nos une. Saludos Arely, para ti, tu preciosa familia. Entonces, el punto uno es reconocer que resucitamos con Cristo. Si tú no puedes reconocer eso, vas a seguir batallando como Nicodemos para entenderlo. Pero si lo admites, si lo reconoces, ya vas en camino a aprender de nacer de nuevo. Punto número dos, reconocer que Cristo debe manifestarse en nosotros. Otra vez la palabra manifestarse, recuerda, dijimos, es hacerse ver, hacerse real. Buenos días también Arely, gracias. Hacerse real, hacerse notorio, que se vea, hacerse presente. Eso es reconocer que Cristo debe manifestarse en nosotros. Seguimos entonces en Colosenses, en el verso 4. Dice, a nuestra hermana Carmen Villatoro, saludos, hermana Carmen, para usted y su familia. Verso 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo, vuestra vida, o la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Aquí vamos a detenernos un poquito más en este corto verso. ¿Qué significa que Cristo se manifieste en nosotros? Mis amados, es el reconocimiento que, como dijo Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y luego esta frase, y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Mas Cristo vive en mí. Eso no es solamente un dicho bonito. Eso no es solamente un texto. Debemos de llegar a la realización que quien vive dentro de mí es Cristo. Yo no lo entiendo, no sé cómo lo hace Dios, pero así dice que Él mora en nosotros, y nosotros moramos en Él, entonces si Él mora en mí, Cristo vive en mí, por haber creído en Él. Solo. Esto no es para aquel, para el que es más santo, para el que es más consagrado, para el que ora o ayuna más, el que va a más vigilias, el que hace más sacrificios, nada. ninguna de esas cosas nos pone en el lugar correcto de justificación para Dios. Todo tiene absolutamente que ver con, con la fe que tenemos en Él. Dice la hermana Carmen, Cristo vive en mí. Amé, hermana. Me gozo por su participación. Entonces, ¿qué significa que Cristo viva en nosotros? Saber que si estoy en Cristo. Todos digan en Cristo. Porque en Cristo es diferente de estar en una religión. En Cristo es diferente de estar en una congregación. En Cristo es diferente de estar en una iglesia. En una secta. En lo que tú quieras. En Cristo es punto y aparte. En Cristo, amados, ya está reunido, ya todo está reunido en Él. Miren Efesios 1.3, por favor. Ahí cerquita. Efesios 1.3. Saber que si estoy en Cristo, ya todo está reunido en Él. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. Nos bendijo con todo en Cristo. Así es que, que Cristo se pueda manifestar es simplemente la presencia o el dejar ver de Cristo en, a través de la vida de los que ya han despertado a la realidad espiritual que estamos en Cristo y que entonces Cristo se pueda ver a Dios, se pueda ver, perdón, en toda la sociedad, que la sociedad pueda ver a Dios a través de los que ya creen. Nuestra amada Lorena Cardona. Gusto que estás aquí, hija. Saludos. ¿Qué es que Cristo se manifiesta en nosotros? Es la manifestación de los hijos de Dios en la sociedad. O sea, es que Cristo pueda hacerse real, pero a través de los que ya hemos despertado a la realidad de lo que Cristo ha hecho. Como Cristo, como Dios ya reunió todo en Cristo, toda la bendición, toda, toda bendición espiritual, ya la reunió, dijimos en Efesios 1, 3. Nuestra amada Yelitza está ayudándonos a poner las escrituras ahí para que alguien lo pueda leer si no tienes tu Biblia. Como ya Dios reunió en Cristo toda la bendición, escucha esto, Cristo. Nadie puede orarte para que recibas lo que ya Dios te ha otorgado en Cristo. Tú, quizá dices, si yo fuera el evangelista más grande, el apóstol más renombrado, entonces yo recibiría. Ya lo recibimos en Cristo. Es nuestro en Cristo. Ya nos pertenece. Solo que Cristo dijo bien claro, pero busquen primero, ¿qué cosa? El reino de Dios, no las cosas. Y la gente busca primero las cosas y luego el reino lo va postergando. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y entonces todas esas cosas vendrán por añadidura. Llego entonces al punto número tres del mensaje. Estamos hablando cuando Cristo se manifieste en nosotros. Dice este punto número tres, solo entonces cuando Cristo sea manifestado en nosotros, cuando se deje ver, cuando sea garrial, por este reconocimiento, solo entonces podremos vencer lo carnal y adámico o lo terrenal, el hombre terrenal. En el verso cinco de Colosenses tres, dice, hagan morir. Note que Pablo habla a los creyentes. No dice, pídanle a Dios que les haga morir. No dice, oren para que en ustedes se muera. No. Dice, ustedes deben hacer morir entonces, ¿qué cosa? Lo terrenal. Cuando hablé de lo terrenal, no está hablando de las hermosas playas que tiene este planeta, no está hablando de la vegetación preciosa que Dios nos dio, no está hablando de las cosas bellas de la vida. No. Cuando habla de lo terrenal, habla de lo carnal, de lo adámico, de lo que hablábamos el viernes, que la gente, que el pecado realmente que cometió Adán, nunca usó drogas, no se emborrachó, etcétera, el pecado que cometió Adán fue quitarle el trono a Dios y convertirse él en el gobernador o en el Dios de su propia vida. Ese es el pecado. Todavía la gente lo practica hoy. Nosotros lo practicamos hasta que vinimos a la luz de Cristo. Nos creíamos que nosotros decíamos en México, yo voy porque yo las puedo. Y en otros países se dirá diferente, pero la gente hace literalmente lo que quiere hacer, no lo que Dios quiere que hagan. Nuestra amada Angélica, bravo desde la ciudad de San Luis Potosí. Saludos hasta allá, mi amada Angélica. Qué bueno que ya estás aquí conectada. Sólo entonces podremos vencer lo carnal y adámico. Dice, hagan morir entonces lo terrenal en ustedes. Y menciona qué es lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en el verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque hay gente que puede amar a Dios, pero decide vivir en desobediencia. Diga, pero yo no. Yo no, 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 no. Mire, le voy a leer ese verso en la nueva Biblia latinoamericana, porque yo lo leí y me hizo mucho sentido. Mire cómo dice, el mismo Colosenses 3.5. Usted puede seguirme ahí. Dice, por tanto, o sea, por tanto, porque ustedes ya murieron con Cristo y resucitaron en Cristo, por eso, mira esta frase, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Lo captaste? Mira, dice, por eso, porque ustedes murieron y resucitaron con Cristo, ustedes consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. esa manifestación del hombre carnal adámico, sí debe salir de nosotros, pero el problema es que la gente quiere primero rechazar esas pasiones para poder venir a Cristo. Y dice, cuando yo sea mejor, cuando yo logre esto, saludos, gracias, Angélica, cuando yo logre aquello, cuando logre mejorar mi vida, cuando logre mejorarme aunque sea un poquito, y en realidad nunca va a poder venir a Cristo, porque así no se viene a Cristo. Tienes que venir tal cual eres, creer en Él y por la fe aceptar que tú también moriste cuando Cristo moría y que tú también resucitaste, aunque todos estos años no lo hayas sabido, porque nadie te lo dijo, pero hoy el Espíritu Santo a través de este mensaje te lo está diciendo, tú y yo morimos con Cristo y tú y yo resucitamos con Cristo, escúchame, cuando todavía ni nacíamos, pero en Dios ya existíamos, por eso Cristo hizo un sacrificio perfecto por toda la humanidad. Pero no es tratando de mejorar mi vida para poder yo venir a Cristo, no, es viniendo a Cristo y entonces Dios me regala una vida nueva, o sea que el orden correcto sería entonces, mira, me reconozco muerto, sepultado y resucitado con Cristo. Eso para empezar, tengo que reconocer que esa es mi vida, yo fui muerto, fui sepultado y resucité junto con Cristo cuando Él resucitó. Segundo, Cristo ha sido impartido a nuestras vidas por su Espíritu Santo y se convierte en nuestra vida, o sea, en una vida nueva. Lo que tenemos no es una vida parchada, está bueno para un título de una canción, vida parchada, pero no es la vida de nosotros, porque Dios no dijo voy a agarrar esta pobre humanidad que está toda deshilachada y le voy a dar una parchadita para que se mejoren, no, Dios no hizo eso. Nuestra amada Sonia Bonilla, saludos hermana Sonia, qué bueno que está aquí. No, no, Dios no parchó nuestras vidas, Dios nos mató, digan conmigo, Dios nos mató, aunque se oiga feo, pero eso es lo que sucedió, pero la buena nueva es que Dios también nos resucitó, y cuando nos resucitó, como nos resucitó con Cristo, nos resucitó para poder recibir una vida nueva, y entonces el tercer paso en este orden correcto que te iba a contar es que ahora podemos decirle, ahora que ya nos reconocemos muertos y resucitados en Cristo, y que hemos recibido una vida nueva, o sea, la vida de Dios en nosotros, ahora, por medio de esa vida nueva, ahora sí podemos decirle a los miembros de nuestro cuerpo, cuando quieran alebrestarse, y decir, no han oído el dicho que, mucha gente pone en Facebook y dice, es viernes y el cuerpo lo sabe, y qué está diciendo, que quiere ir parranda, que quiere ir, y ahí, ahí tienes el poder de decirle, cuerpo, te sujetas, y tú estás muerto, allí podemos decirle a los miembros de nuestro cuerpo, ustedes están muertos a eso, y ustedes viven ahora para Dios, ¿están conmigo? Hermana Elena Osuna, saludos, hermana Elena, para usted, para la hermana Conchita, que está ahí, dele un fuerte abrazo de nuestra parte, entonces, espero que, que esté quedando claro, porque si no, pues no hice buen trabajo, pues ya estoy llegando al final, llego a la conclusión entonces, cuando Cristo se manifiesta en nosotros, reconozco que dentro de mí hay una fuente, pero esa fuente no proviene de mí, sino de él, o sea, por la vida de Cristo, que ha sido impartida a nosotros, nosotros tenemos vida, pero la vida que tenemos es la vida de Dios, ya no es la vida de nosotros, por eso dice la Biblia, para que los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos, nuestra amada Yuli Peña se nos une, amén, amén, dice Meche. Entonces, concluyendo, decimos, somos nacidos de nuevo, pero yo quisiera con todo mi corazón que, amada audiencia, pudiéramos entender que somos nacidos de nuevo, pero de otra vida, o sea, no nada más Santiago Medina volvió a nacer, sino que el que volvió a nacer es Dios dentro de Santiago Medina, porque me me dio la vida de Cristo, si me explico, no, no es que cuando, cuando desperté a la realidad, cuando reconocí lo que Cristo hizo por mí, no es que Santiago Medina volvió a nacer otra vez, porque aunque parezca no real, eso es lo que muy a menudo pensábamos, ah, bueno, ya yo nací de nuevo, pero no es que tú naciste de nuevo, es que naciste con con esa vida que Dios te dio, y ahora lo que naciste es la vida de Dios que Dios te dio, esa cosa nueva que salió, es Dios dentro de ti, por fuera somos iguales, el cuerpo es el mismo, el alma es el mismo, por eso el alma tenemos que entrenarla, que camine para Dios, entonces somos, repito aquí, somos nacidos de nuevo, pero ahora con la vida de Dios en nosotros, con la vida de Dios dentro de nosotros, y concluyo entonces diciendo, en esa nueva creación que Dios ha hecho todas las cosas provienen de él, nosotros no realizamos nada, todo lo que se da en nosotros es por la vida de Dios en nosotros, amén, me dicen algunas hermanas como Carmen y Isabel. Amados, concluimos entonces, cuando Cristo se manifieste en nosotros, entonces dice ustedes serán manifestados también con él en gloria, cuando lleguemos a la realización de que ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí, entonces lo que vamos a buscar va a ser lo concerniente al reino de Dios, y Cristo podrá verse y ser manifestado en la vida de los que ya hemos despertado a la realidad de lo que Dios ha hecho en Cristo. Quiero orar por todos los que lleguen a escuchar este mensaje en este momento o cuando se quede grabado, para que hoy mismo abras tu corazón, tu vida, para poder creer y reconocer esto que Dios ha hecho. Padre, oro por cada persona y oramos para que Cristo sea revelado. Señor, que velos puedan caerse en esta misma hora y vengan la gente a la realización que ya morimos con Cristo, pero también ya resucitamos con Cristo, y que todo lo que tú estabas esperando es que cada persona lo reconozca, como nosotros un día lo reconocimos y lo reconocemos. Que gente hoy pueda reconocer que esto ya sucedió en ellos y que te puedan decir Señor, venga esa vida nueva, venga la vida de Cristo a mi vida hoy, porque yo quiero también nacer de nuevo. Y te damos gracias Padre por revelarte a cada persona. Aquellos que todavía no lo entendíamos bien, que tu Espíritu Santo nos lo revele cada día más y que nos haga ver lo que somos en Cristo. Que tú ya nos diste todas las cosas y que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Te doy muchas gracias Padre. Oramos por los que están enfermos para que restituya salud. Oramos por la paz en esta nación Señor, por todas las turbulencias que vemos en muchas ciudades, por la violencia Señor y los saqueos y los crímenes, para que tú Señor te reveles en los líderes de esta nación y los líderes de esta gente y puedan llamar Señor a la reconciliación, que se busque justicia Señor, pero que se busque por los medios correctos Señor, por la manifestación pacífica, oramos por sanidad de nuestras ciudades y oramos Señor por protección en todo nuestro personal de emergencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia Señor se manifieste en esta nación. Oramos por Gilberto Señor para que tú lo saques pronto de ese hospital y pueda volver y oramos por Emma Señor para que siga mejorando, oramos por la mamá Señor de Areli para que tenga una victoria total y completa en su sanidad y oramos para que todos sigamos protegidos por ti Señor, para que estemos sanos, para que estemos fuertes, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico cada día más, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias y todos decimos amén. Gracias a Dios. Damaris también se nos une ahora. Bueno, mientras Areli dice amén, gracias a Dios. Miren, mientras mi esposa pasa y les da el saludo que cada domingo les les brinda, yo quiero que usted vaya pensando qué le reveló el Espíritu Santo. Nuestra amada Reina Fernanda dice saludos pastor, el Señor lo sigo usando grandemente, así sea mi amada hermana, que Dios pueda usar nuestra vida para traer luz a mucha gente. Marta Alicia dice amén. Vaya pensando mientras pasa mi amada, qué le reveló el Espíritu Santo, qué aprendió, qué puede decir que vale la pena compartirlo o repetirlo en este día. Gracias a Dios. Aquí está mi amada mientras usted piensa qué fue lo que lo que le reveló el Señor. Ahí estamos. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas y jóvenes y niños. Amén. Me da mucho gusto verlos, saber que ustedes están ahí conectados, me alegra, me hacen el día. Muchas bendiciones, muchos abrazos y esperamos vernos ahora sí que muy pronto. Así que yo los invito cordialmente a tener un un encuentro a este muy feliz y yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo sí los voy a abrazar. Te ponemos una bata. Ya, ya son muchos, ya son, para mí ya son muchos meses de que no los veo y ese saludo que nosotros acostumbramos, no solamente los los cristianos, sino me doy cuenta que la gente, nosotros los los latinos somos muy dados a abrazarnos, ya demostrarnos que nos amamos. Así es de que los espero ver pronto el 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 domingo y este y que nadie se quede. Nos llenaría de gozo, de alegría verlos que que regresan una vez más. Espero que no se haya perdido nadie, que diga no, yo ya no voy a ir, sino que esta es nuestra vida y y oyendo la la aplicación de esta mañana que somos nacidos de nuevo, que somos personas diferentes, así es de que no necesitamos y espero verlos ahí. Los quiero mucho y hasta pronto. Amén. Te mandan saludos por aquí, te mandan corazoncitos y abrazos también, dice saludos también para Adelita, te manda Meche también, a nuestros amados Ruth y Jerry Morales también los saludamos en este día que se nos unen, saludos amados, un abrazo. Bueno, a ver, estoy esperando que ustedes usen sus deditos para, dice Lidia, qué gusto verla pastora. Ah, bueno, recuerde el el domingo que viene, la va a ver ahora sí que en vivo y a todo color. Ah, el domingo que viene. Ah, es recíproco, dice Martita, que es igual ese amor de allá para acá también. Ah, Hilda dice abrazos a todos, bendiciones, gracias Hilda. A ver, cuénteme qué le le mostró el Espíritu Santo, qué aprendió, qué quisiera reenfatizar en esta mañana, porque lo que usted reenfatice, eso es algo que la gente lo va a notar como algo que de verdad vale la pena hacer notar. Ah, mientras lo hace, le doy muchas gracias a todos por sus donaciones al reino de Dios. Lo que usted contribuye, ah, realmente lo hace para el reino de Dios y le agradezco mucho. Areli dice que cuando fuimos crucificados, de ahí ahora vivimos en la carne de la fe y tenemos que matar el viejo yo. Cuando fuimos crucificados, a ver, a ver, déjame oír bien, ah, que fuimos crucificados, eso es lo que quiere decir, y de ahí ahora vivimos en la carne, o sea, en el cuerpo, sí, pero estamos en la fe y tenemos que matar al viejo yo, o sea, tenemos que considerarlo muerto, como dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Tú dile al cuerpo, no tú no te mandas solo. Gracias Areli por tu participación. Reina Fernández dice, amén, pastora, recibo esos abrazos, amén, y Areli también te saluda. Muy bien, espero que alguien más pueda darnos alguna, algún texto, pueda decirnos qué le reveló el Espíritu Santo, qué entendió, qué aprendió, qué se lleva con usted en este día. Y mientras, le estaba dando gracias a todos los que nos han ayudado a salir adelante en victoria, en estos tres meses que no nos hemos congregado, no nos ha faltado nada, tenemos abundancia, y eso es porque ustedes han sido siempre generosos y han seguido participando. Sara dice, cuando hacemos una realidad de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es ahí donde damos el gobierno a Dios de nuestras, de nuestras vidas, y ya no solo es un slogan, no es nomás un texto, sino una realidad. Así es, amada Sara, gracias por sumar. Meche dice, ok, yo que gracias a Dios estamos llenos del Espíritu Santo, no medio llenos, sino llenos, amén, que Dios no da el Espíritu por medida. Jaime dice, gracias pastor por la edificación, un gusto amados, para mí esto es mi vida, poder ayudarles todos los años que Dios me dé en esta tierra, con la ayuda de Dios, estaré dedicándolos a edificar al pueblo de Dios para conocer y para ver todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Yalitza dice, Cristo en nosotros no debe ser conocimiento teórico, sino práctico, debe ser evidente, como la luz en la oscuridad. Déjeme abrir. Estamos llamados a la acción. Amén, pastora Yalitza, gracias por por sumar, gracias por agregar ese buen comentario. Somos llamados a la acción, no solamente un conocimiento práctico. Aunque ahora no podamos visitar gente, etcétera, los medios sociales hacen posible que vayamos a las casas de muchas personas. Es más, podemos ir a atravesar fronteras, podemos ir a otros países donde están nuestros amados. Si usted ya le mandó a alguien, vuélvaselo a mandar y dile, te invito a escuchar un mensaje de buenas nuevas. Simplemente dígale así y deje que el Espíritu Santo haga el trabajo que sigue. Muy bien, entonces no sé si alguien más quisiera comentar algo, voy a esperarme un un minutito. Aquí está nuestro amado pastor Alec William Castro Rojas. Dice saludos, claro, amado Alec, saludos, saludos para ti. Está viéndolos. Y Lismérica dice, no estoy allá, pero me alegro mucho que el próximo domingo ya se puedan reunir. Qué bueno. Y esperamos que ya pronto, Lismérica, vas a estar por acá, porque hemos oído las buenas nuevas, que todo está funcionando y esperamos que se agilicen esos procesos, esos papeles, esa documentación y que pronto puedas estar acá con tu esposo y también Abraham, que puede estar con su papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que se haga una realidad el que tú vengas acá muy pronto. Gracias, Señor. Muy bien, bien, no sé si hubiera algún comentario más, estoy ya por cerrar, pero no me gusta dejar a nadie con con la pluma en el tintero, diría mi buen amigo Raúl Pedraza. Si estás escribiendo, solamente voy a a esperar tu comentario. Mientras hago otra vez el anuncio. El domingo próximo, que es el domingo 7 de junio, abriremos el edificio para las reuniones. La iglesia nunca se cerró, ¿eh? El edificio estuvo cerrado porque así se requería. A nuestra amada Yelitza nos recuerda que este, mañana es día primero, ¿verdad? Mañana primero de junio empezamos o retomamos la lectura diaria, tenemos un reto de leer todo el Nuevo Testamento en un año. No es mucho, no es muy fuerte, es leyendo un capítulo diario. Así es que habíamos parado unos días para dar oportunidad a los que se habían quedado poquito atrás, pero vuelva a retomar. Mañana, día primero de junio, empezamos con el libro de Mateo, leyendo el primer capítulo de Mateo, y así nos vamos a ir cada día un capítulo. Gracias, amada pastora, por recordárnoslo. Muy buena idea, dice Alec William. Saludos, hermano Pastor Castro, qué bueno. Bueno, entonces, el domingo siete, reabrimos el edificio. La iglesia nunca se cerró. Estamos aquí funcionando, estamos compartiendo, estamos alcanzando. Nuestra amada pastora Yelitza nos pregunta si hay Zoom. Amada hermano, nos ha ido tan mal con eso, pero vamos a hacerlo un día más. Vamos a, espero, yo creo que no, que mucha gente no sabe cómo conectarse, pero vamos a reunirnos por Zoom. Mandaré el link otra vez, unos cinco minutos antes de las seis de la tarde, a ver si hoy podemos tener un mayor grupo que nos acompañe en, en reunirnos por Zoom. Si usted está en el chat de las familias, solamente espere el link, si no está en el chat, mándeme un mensaje, yo no estoy, mándeme, hágame miembro ahí del, del grupo de familias. Seis de la tarde, entonces hacemos el Zoom y, y tratamos de, y vamos a hacer de seis a siete, así que si, si no se, si no se conectó, pues ya no nos busque a las siete quince, porque ya no vamos a estar. Solo hacemos seis a siete, si hubo alguien, y, y nos conectamos ahí, y platicamos, y conversamos, y damos testimonios, y, ah, responderemos alguna pregunta, si usted tiene alguna pregunta, especialmente respecto a el reabrir del edificio. Domingo siete estaremos reabriendo el edificio para reuniones, once y media, muy importante, no llegue tarde, si llega tarde va a llegar a la MEN, entonces tiene que llegar a las once y media, porque a esa hora vamos a comenzar la reunión, y solo va a durar una hora por instrucciones que hemos recibido de parte del Estado. También el martes, este martes, a las diez de la mañana, vamos a reunirnos con los que puedan, yo entiendo que algunos estarán trabajando, y gracias a Dios por eso, y no va a poder, pero los que puedan y quieran reunirse y venir con nosotros el martes a las diez de la mañana, vamos a acomodar las sillas, vamos a acomodar los lugares de clase para los niños, para que tengan lugares muy amplios, y no tengan que estar apilados en un cuartito chiquito, ya hemos acomodado, hemos planeado todo eso, así es que, si puede, martes diez de la mañana, ahí en el edificio, y si alguien dice, yo no puedo, pero cuente conmigo si quedó algo a las seis de la tarde el martes, pero ahí sí va a tener que mandarme el texto, porque si no hay nada, ya no vamos a ir, entonces, pero si quedó algo, le aviso, y le digo, mire, quedó tal cosa, vamos a reunirnos para hacerlo. Muy bien, entonces, saludos a todos, mis amados, mi amada familia, me gozo mucho de estar aquí con ustedes compartiéndole la palabra de Dios, y nos vemos muy pronto, ojalá que le veamos esta tarde por Zoom, y nos saludemos, y ver cómo vamos. Gracias a todos, y recuerde, como siempre le digo, somos bendecidos en Cristo. Le mando un abrazo. Gracias.